Sí, bueno, pues es un reto muy bonito, un reto especial, el salir del club donde lleva toda la vida y venir al Castellón, pues yo creo que es un reto difícil, pero a la vez muy bonito y que creo que, bueno, con trabajo y esfuerzo lo puedo asumir muy bien. Bueno, yo principalmente en el lateral derecho, sí que también puedo jugar de lateral izquierdo, como esta temporada y la pasada que he jugado bastante y si no también pues arriba de extremo derecho. Bueno, he hablado con el director deportivo, que muy bien, me transmitió muy buenas vibras, me convenció bastante y luego me llamó también Oscar, el míster, que bueno, me convenció también mucho, me hizo sentirme una pieza importante, que iba a ser una pieza importante y nada, a trabajar al máximo para, para nada, dar resultados al equipo y dar lo mejor de mí. Sí, bueno, yo sigo bastante, vine al partido de segunda, pues veo bastante y veo que es una categoría complicada, hay campos muy complicados, pero bueno, yo creo que se está haciendo muy buen equipo y creo que este equipo puede luchar y conseguir objetivos importantes dentro de esta categoría. No, bueno, pues al principio un poco cortado, pero ya ves que es un muy buen grupo, con gente más mayor que yo, pero que te meten muy rápido en el grupo, risas, mucho cachondeo y nada, al fin y al cabo, una bonita familia.